Que tal amigos aquí LugoVidea193 con otra video review Esta es la video review de nada mas y nada menos que Transformers, Revenge of the Fallen, Deluxe Breakaway Que bueno, tal y como podemos estar observando Breakaway es un jet Pero no sale en las películas como en los otros Autobots Sino que este muchachito solo sale en el videojuego de Revenge of the Fallen Y cabe comentar que esta es una edición especial, no tiene los colores originales Y tiene un color café dorado bastante bonito Y bueno vamos a revisarlo Como vemos aquí tiene sus diseños en colores verde militar Pues si de los militares y asi Vean este es el unico Autobot que no se porque Pero vean, ahora si se alcanza a ver perfectamente el simbol Autobot Y voy a cambiar de cámara asi que espero que la calidad tambien cambie mucho Y bueno, como vemos también tiene algunos desen dorado Ahí se le ve la cara en la cabina Y bueno vamos a transformarlo El primer paso para transformarlo vamos a bajar su llanta Lo que vamos a hacer es que vamos a elevar estas partes Hacerlas estabilizadoras de esta manera Y vamos a bajar lo que son estas piezas Y vamos a transformar los pies Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el primer talón Y luego bajamos lo que es el pie Talón Y el pie Después vamos a elevar todo lo que es la zona de las alas Hacer un frente de esta manera Ok Y luego vamos a bajar esta parte De esta manera Para que podamos separar Los brazos Que estan aqui unidos Ah bueno Esta bien no Hasta que yo enderece el cuerpo Entonces vamos a bajar todo Lo que es el cuerpo Para enfrente Hacemos las alas Las alas Bueno Tal como Bajamos el 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 este La nariz del jet Y lo siguiente Entonces Ahora si Vamos a separar los brazos De esta manera Para que ya nos pueda dar Aquí Y bueno Falta muy poco para terminar de transformar Así que Que les parece si elevo un poquito la cámara Eso es En el ángulo Que yo quería Bueno Ya Ya que tenemos los brazos asi Vamos a Bajar lo que es Vamos a Flexionar la parte de las alas Y Las trotamos hacia atrás Y ya pues Lo fin Ya nada mas Ya nada mas Le Abrimos la Perdón por ese silencio Pues que oi como que un alarme de coche o algo asi Bueno y ya para finalizar La parte que contiene aquí el propulsor A ver No se si lo alcancen a ver Pero este es un postecito Y ahi tiene otro postecito en donde va a encajar No se porque esta El review se esta viendo Perfecto Vean osea No que en otras reviews Puta La calidad Esta Esta imposible Y bueno Ahí tienen que Oírse el satisfactorio A click De que encajo Y bueno Y con eso ya tenemos transformado A Deluxe Brickway Así es Y como vemos Ya el esquema de colores Cambia considerablemente Porque como podemos estar viendo Ya se distribuyen un poquito mas Las La parte roja Vemos un azul como que Apastelado Muy Muy bonito Deteritas En dorado Aca partecitas En verde En lo que cabe de los pies Y De los Brazos Aqui vemos que tiene sus Compulsores para Volar en modo robot Y así pues A veces tambien le da Un poquito mas de Equilibrio Y bueno Después de tantas reviews Les voy a mostrar un pequeño comparativo De tamaño Con Con Nada mas y nada menos que Transformers Prime Vi Con Clase Deluxe Asi que Asi que Asi es Vamos a Comparar a este muchachón con Uno de Prime De 1600 reviews Claro No Ya nada mas se ajusto esto Le meto Ya esta Ya esta Ay Claro Como pueden ver Bueno como pueden estar Apreciando Viendo Como lo quieran llamar El Viecon El Viecon Es muchisísimo Mas Bueno No No tan mucho Pero si esta Bastante Altito En comparacion De Brickaway Ahi podemos ver La La diferencia Casi Casi tiene la misma Estatura Por El Viecon Lo que lo beneficia Son sus Estos Cuernos Aunque Brickaway Es un Es un Es un buen Tamaño Para el Tiene una transformacion Interesante Me gusto mucho De hecho Y bueno Vamos a quitar a este muchachon De Prime Y osea Vean Esta Esta bastante Bastante Bonito Ahi podemos ver Todas las partes azules De lo que acaba del jet Y bueno Esta No se si ya les comenté En este video que voy a cambiar La Cámara Por la calidad Y asi ustedes Podran ver los simbolos Autobot Y Decepticon Mucho mejor Y bueno Yo soy Dibombo V293 Este es Brickaway Y nos despedimos Comenten Y suscribanse Y Y Gracias.